Buen día amigos de LaFatilla.com, les habla Dailis Martínez. En esta oportunidad nos encontramos con un personaje que fue ministro de transporte y comunicación en este país. Además fue fundador y presidente de la compañía Digitel, fue embajador de Venezuela en la Unión Europea y además ha sido fundador de uno de los partidos más importantes de Venezuela que en un inicio tuvo el nombre de Venezuela de Primera y actualmente se ha transformado en lo que hoy se conoce como Voluntad Popular. Luego de que este naciera fue entregado a Leopoldo López, estamos hablando nada más y nada menos de Roberto Smith. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bueno, queremos hablar un poco sobre el acontecer de lo que sucede en la situación política de Venezuela, además de otras temáticas. Quisiéramos saber dentro de su experiencia, ya que es matemático, regresado de la Universidad Simón Bolívar y tiene un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, quisiéramos saber qué lo mueve en su activismo político en el Estado Vargas. Yo tengo muchísimos años trabajando por sueños de construir un Vargas espectacular, desde muchachitos, desde la época de la universidad cuando ayudamos a fundar el núcleo del litoral de la Universidad Simón Bolívar. Vengo desarrollando un sueño de hacer una Vargas bella, una Vargas turística, una Vargas segura, una Vargas próspera. Luego de la tragedia del 99, cuando parte del Estado fue arrasada por un fenómeno natural que causó muchísimo dolor, surgió la idea de construir un nuevo Vargas, el proyecto de la reconstrucción de Vargas, que liderizó en aquel momento Carlos Genatios. Ese proyecto inspiró a mucha gente, me inspiró también a mí, a dedicarme ya de lleno profesionalmente a la lucha social y a la lucha política en Vargas para construir ese sueño. Tenemos entonces, desde el 99, trabajando año a año en distintas actividades sociales, políticas, para salir de la ruina, salir de la destrucción y crear un Vargas de primera, un Vargas de prosperidad. Y ahora más que nunca estamos súper entusiasmados con hacer ese proyecto. Le hemos oído decir que en Vargas, o que el Estado Vargas, puede ser un Estado de primera, es algo que comúnmente siempre dice en todas las redes de prensa, en todas las comunicaciones que tienen. ¿Nos podría ofrecer un poco más en detalle qué es lo que significa para usted esto? Es un Vargas tan bello. Mira, todos los caraqueños han tenido la oportunidad de algún día conocer a mi Estado. El Estado Vargas tiene un potencial infinito para el desarrollo turístico. Mira, tenemos el casco colonial de La Guaira, el casco colonial de Macuto y Maiketía. Tenemos playas, centenares de playas desde Puerto Maya hasta Caruado. Tenemos esa montaña espectacular del Cerro del Ávila que cae sobre estas playas, quebradas y ríos por todos lados, verde, 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 ecológico. Tenemos Carayaca que es una super zona de producción agrícola. Es decir, y encima de esto tenemos al pueblo varguense, que es un pueblo abierto. Acuérdate que en Vargas comenzó la independencia venezolana, igual, y España. En Vargas nació y se crió el primer presidente civil de Venezuela, José María Vargas. Nosotros tenemos el derecho a soñar en grande. Entonces, soñar en grande significa salir de esta situación ruinosa, de un caos total en todos los servicios públicos. No hay empleos, no hay seguridad, no hay agua, la basura es un desastre, no hay alimento. Salir y aprovechar nuestros recursos para convertirnos en el principal centro turístico de Venezuela, con nuestro puerto, con nuestro aeropuerto, una zona de libre comercio. Tener un Estado que salga de la ruina y entre en una era de prosperidad. Eso es totalmente viable. Lo he visto, yo lo he visto como en Cartagena, en el viejo San Juan de Puerto Rico, en el propio Panamá, en Santo Domingo, hasta en Cuba. Han desarrollado el turismo moderno, el turismo de calidad, y en Vargas no hay ninguna razón para que no lo hagamos. Entonces, lo que yo aspiro es liderizar un movimiento de varguenses que podamos salir de esta situación, crear un Estado que estemos orgullosos de nuestro pasado, pero mucho mejor orgullosos de nuestro futuro. Eso es lo que me mueve a estar soñando todo el día y compartiendo con tanta gente de mi Estado que sabe que nosotros tenemos que estar a la vanguardia de esa Venezuela de primera, de la mejor Venezuela que obviamente vamos a tener en un futuro. ¿Considera que es posible extrapolar ese modelo, pero a todo el país? Bueno, claro, por supuesto, porque el modelo que nosotros tenemos para Vargas es el de atraer inversiones, unir a todo el pueblo de Vargas en tener un gobierno de primera calidad que resuelva los problemas fundamentales de servicios públicos de agua, aseo, transporte, infraestructura, vialidad, el puerto, el aeropuerto, y con la inversión privada desarrollar un tremendo emporio turístico. 30 hoteles, 200 posadas, centros comerciales, por supuesto el puerto y el aeropuerto convertirnos en los mejores de América Latina, galerías, restaurantes, discotecas, cruceros. Con todo eso lo que hacemos es generar miles de puestos de trabajo, puestos de trabajo, nuevas empresas, desarrollos para el guaireño para que podamos nosotros, aprovechando nuestros recursos, salir para adelante. Entonces, ese modelo, por supuesto, que es exportable y es aplicable a muchísimas partes de Venezuela. Si Venezuela tiene un futuro es en el turismo, si Venezuela tiene un futuro de prosperidad es en el turismo, como lo han hecho en México, en España y en muchos países del mundo. Y para desarrollar una Venezuela turística es fundamental que Vargas, que es la puerta de entrada, sea una joya y que muestre en pequeño lo que es esta maravilla que nosotros tenemos en Venezuela, que pudiera ser el país más turístico del planeta. Dentro de su experiencia y además conocimiento en políticas públicas, ¿cómo ve usted, o sea, de dónde ve usted a Venezuela? Muy bien, muy interesante esa pregunta. Yo veo a Venezuela en el final de un accidente histórico. Yo pienso que estos 17 años han sido un accidente histórico. No existe ninguna justificación para haber entrado en escoger un modelo comunista como el que se quiso implantar en Venezuela en las carencias de Venezuela en los años 90 que llevaron a esta situación. No existe ninguna justificación. Fue una escogencia de los venezolanos irnos por un camino que hoy en día ya está dando sus verdaderos resultados, que es hambre, es miseria, es corrupción, es abandono. Este modelo fracasó en China, fracasó en Rusia, fracasó en Ucrania, fracasó en Serbia, fracasó en Polonia, fracasó en todas partes del mundo y por lo tanto es un accidente histórico que nosotros hayamos pasado por esto. Bueno, pero como toda la experiencia en la vida de cualquier persona, de cualquier país, tiene la utilidad, la utilidad de enseñarnos a lo que no hay que hacer. Yo sueño con una Venezuela muchísimo mejor que la que tenemos ahorita y estoy totalmente convencido de que esta experiencia va a llevarnos a una nueva era de prosperidad y de democracia y respeto por los derechos humanos. Mira, de haber pasado de esta situación donde tenemos presos políticos tan increíblemente injustos como el caso de Leopoldo López, Ledesma, tantos presos que son una figura mundial pues que representan la lucha por la libertad y la democracia y también representan lo probioso de un régimen totalitario. Este país que ha pasado por un drama de pretender que no exista libertad de expresión, pretender que no haya democracia, este país que pasó por la experiencia de acabar con la empresa privada, acabar con la propiedad privada, intentar destruir la economía, intentar manejar la economía como si la gente fueran unos borregos que se pueden simplemente alimentar tirándolo unas bolsitas de comida. Toda esta experiencia yo estoy seguro que nos va a llevar a una nueva era de paz, de prosperidad muy larga. Esto no es que va a durar poquito tiempo. Por eso yo soy muy optimista con relación al futuro y por eso estoy dedicado a convertir la salida del régimen de Maduro en la primera prioridad en este momento. El revocatorio es un camino que está clarito, que es una vía para hacer un cambio en paz y en democracia y lo vamos a lograr. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. La salida del régimen de Maduro con el revocatorio, con la renuncia o con cualquiera de los mecanismos que están presentes. Entonces, yo veo este momento en Venezuela como el deceso, el momento culminante del fracaso del régimen chavista que intentó llevar a Venezuela al siglo XVIII y veo que estamos por fin entrando en el siglo XXI. Y cuando lo hagamos, estoy seguro que Venezuela va a despegar sin freno, que van a regresar millones de venezolanos al país, que vamos a desarrollar el turismo en Vargas y en todo el país, que vamos a tener inversiones privadas que van a generar empleo para que todos los jóvenes venezolanos que están frustrados o que ya se fueron del país regresen. Yo estoy seguro que venimos a una nueva era de prosperidad y de paz. Nadie me quita eso y por eso todos los días me levanto con un optimismo increíble, porque sé que Venezuela va a salir adelante de este drama y vamos a ir de la ruina a la prosperidad y de un modelo dictatorial a una plena libertad y un esquema de protección de los derechos humanos como son los países más modernos del planeta Tierra. Ahora que nos mencionó a Leopoldo López, representa una figura para los venezolanos donde muchos depositan sus esperanzas. Sin embargo, vemos lo que pasó este jueves. ¿Usted considera que se dejó solo a Leopoldo López? No, 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 no. Leopoldo está junto. Leopoldo está lleno de cariño, de amor que se manifiesta en la calle, en los centros de comercio. Hicimos el día de ayer un acto en honor a Leopoldo López en La Guaira maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay algunos venezolanos que no se dan cuenta de la situación. donde tú tienes un luchador, una persona joven, profesional, con esposa e hijo, que no los puede ver, que no tiene Facebook, no tiene Instagram, no puede leer la patilla, no puede ver televisión, está aislado en una celda donde le dejan pasar un solo libro. Un solo libro. Él no puede tener acceso a libros como cualquier preso en cualquier parte del mundo. Él está realmente aislado y hay que ver, son dos años y medio, y sin embargo, los mensajes que me llegan de Leopoldo, a través de Lilian, a través de su madre, porque no nos han permitido nunca visitarlo, los mensajes son de echa para adelante, cómo está La Guaira, vamos adelante, el revocatorio, vamos a organizar el partido. Es un tipo realmente extraordinario. Él va a salir, él entró allí como un político, un luchador, pero va a salir de ahí convertido en un héroe nacional realmente y estoy seguro que tiene muchísimo que dar al futuro de Venezuela. Ya lo está haciendo, pero tiene mucho que dar porque además es muy joven y tiene una preparación increíble para ayudar a enrumbar a Venezuela en ese camino de la mejor de Venezuela, de paz, prosperidad, democracia. Estoy seguro que Leopoldo está en el corazón de muchísimos venezolanos que lo ven como un ejemplo de sacrificio, de entrega total a una causa y esa causa tiene un solo nombre, Venezuela. Por último, ¿su mensaje breve a Venezuela para este próximo 1 de septiembre? No abandonemos la calle, vamos para adelante. Es una oportunidad de oro para que este proceso político se convierta en un proceso cívico de lucha no violenta, de lucha por un derecho. No estamos mendigando nada. Vamos todos a Caracas, todos a llenar las calles de nuestro país. Los que no puedan venir a Caracas, llenemos las calles de las distintas capitales, de las carreteras de Venezuela. Vamos a demostrarle al mundo que estamos unidos por un cambio democrático, que estamos unidos por una salida a este oprobioso régimen y que lo vamos a hacer en paz, lo vamos a hacer respetando la Constitución, lo vamos a hacer haciendo que el cambio ya sea una demostración de esa Venezuela que viene, que es una Venezuela bonita, llena de prosperidad y de paz. Agradecemos a Robert Smith por sus declaraciones. Les habló Daylis Martínez. Seguiremos informando a través de lapatilla.com y por nuestras redes sociales, arroba piso lapatilla en Twitter y en Instagram.